Y los saludos van para mi carnal, Carlos Lezama Y los saludos van para mi carnal, Carlos Lezama Y los saludos van para mi carnal, Carlos Lezama Y los saludos van para mi carnal, Carlos Lezama Carlos Lezama Carlos Lezama Y los saludos van para mi carnal, Carlos Lezama Y los saludos van para mi carnal Y los saludos van para mi carnal Carlos Lezama Carlos Lezama Carlos Lezama Carlos Lezama